Hola amigos, bien, me preguntaba alguien cuánta gente vive en Chiapas, cuál es su capital y prácticamente dónde está ubicado y cómo es su extensión territorial. Bien, algunos datos que logré conectar por ahí en internet es que Chiapas es una entidad federativa, es un estado que está en el sur, sureste mexicano, sureste de México, allá en la frontera junto con Guatemala y su capital precisamente es Tuxela Gutiérrez, Chiapas, así se llama su capital y tenemos otro dato muy interesante, muy interesante bastante, sería su superficie que es de 73,311 metros cuadrados, esa es la superficie del estado de Chiapas y cuenta con una población de 5,544 millones, esa es la población que está en toda la entidad, prácticamente este número viene del año 2020, prácticamente el año pasado y pues básicamente estos son los datos más importantes desde el estado de Chiapas y bueno, pues no puedo dejar pasar la oportunidad de enviar saludos para los amigos Quique Colechon, Miguel Esparza, Miguel Esparza es de Saltillo prácticamente, un saludo para allá donde están y aprovechando pues toda la línea 4 que se encuentran trabajando muy probablemente en esta noche, como lo vamos a subir en la noche, bueno, posiblemente estén trabajando duro en la noche, sacando sus mejores plans de material para el trabajo que se hace en las empresas, las empresas del IR, bien, un saludo también para Baltasar Solorzano, para Diego Díaz y para Tamara Espinosa y un gran saludo, un abrazo afectuoso para Francisco de Jesús que está cumpliendo años el día de hoy prácticamente y pues esperemos que se la pase muy bien en compañía de toda la familia Francisco de Jesús, un aplauso para Francisco de Jesús que siga cumpliendo muchísimos, muchísimos años más y pues seguimos en la misma tónica allá en el estado de Chiapas y con una luna romántica y un sol alegre historias del estado mexicano de Chiapas